Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este mi canal. Amigos, perdón por la voz, ando un poquito enfermo, un poquito de alergia, pero no importa, eso no los detiene. Y es que me llamó mucho la atención esta nota periodística el día de hoy, donde vaya el encabezado es Rodrigo Chávez pierde 5 puntos porcentuales de apoyo entre noviembre a abril del 2023. Y me llamó la atención, dije, pues ¿por qué no hacer un video? Y el afán es ese, nada más como exponer un punto de vista. Me llamó mucho la atención esta semana pasada, bueno, desde hace un par de semanas veo, sigo muchos periódicos de Costa Rica, me mantengo muy al tanto de Costa Rica. Entonces sigo muchos periódicos y empecé a ver que hay mucha delincuencia hoy en día. Sí, ya sé que en México hay mucha más delincuencia, digo por esta persona que no entiende que el afán no es echarle a Costa Rica, no es echarle al sistema público, no es echarle al presidente, ni mucho menos. Simplemente lo digo porque soy un fanático de su tierra, lo saben, por eso nada más lo quiero mencionar. No es un tema de, ay, en Costa Rica hay mucha inseguridad, qué miedo. ¿Tú crees que yo me voy a asustar de la inseguridad que hay en Costa Rica siendo de México? Brother, claro que no. Pero sí, te puedo decir que Costa Rica, según mi punto de vista, es uno de los países más pacíficos del mundo, cabrón. Entonces sí me espanta un poco la idea que se vaya convirtiendo en un país como cualquier otro, que para mí no lo es. No es un país como cualquier otro. Esto de traer la voz así como locutor de radio ochentero me cuesta un poco. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, perdió 5 puntos porcentuales de apoyo de noviembre del 2022 a abril del 2023, mientras la inseguridad y la criminalidad se consolidan como principal problema del país. Esto según una encuesta publicada esta semana pasada. Esta encuesta es de opinión pública, fue elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos y también, bueno, pues a través de la Facultad de Ciencias Políticas de la Estatal Universidad de Costa Rica. Indica que en abril del 2023, Chávez recoge un 63% de opiniones positivas a su gestión, justo antes de cumplir un año en el poder. Este próximo 8 de mayo lo cumple. Es importante mencionar y destacar que Rodrigo Chávez mantiene los índices más altos de aprobación en comparación a los exmandatarios que le precedieron. Bueno, ojo ahí, es decir, ni le aplaudo ni le critico. Se le vino una ola, algo pasó ahí, algún tema de estrategia en cuestión de seguridad falló. Algo pasó que se desató de repente y va evidentemente de la mano con otras variantes, como el tema económico, como el tema de salud. Y bueno, vamos a ver qué más venía en esa encuesta. Se me hace importante analizarlo, insisto, sin afán de politizar absolutamente nada. Simplemente estamos compartiendo esta nota que me encontré del portal de internet a través de yahoonews.com. Fíjate, la encuesta se aplicó a mil personas entre 17 y 21 de abril. Tiene un margen de error de 3.1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95. Perfecto. El estudio arrojó que el 44% de los encuestados califican como muy bueno y bueno el rumbo actual del país. En contraste con el 33% que lo califican como muy malo y malo, un 23%, un 23.5% dijeron que el rumbo es regular. ¿Ok? La inseguridad y la criminalidad fue identificado por los encuestados como el principal problema del país con un 34.7%. Sin lugar a dudas, yo insisto, soy una persona que me gusta mucho ver la situación del país. Sigo muchos periódicos. Muchas veces yo evito una opinión respecto al tema de seguridad económico o político del país de Costa Rica, me refiero, pues por ser extranjero. Muchas veces la gente pues no logra comprender que me preocupa el país. Me dicen, ay sí, pero México ahora resulta que no es peligroso. No me asusta la criminalidad y seguridad que haya en Costa Rica. O sea, sabemos que México es un país totalmente inseguro y que en el top 10 están 7 ciudades de México. A nivel mundial, el top 10 me refiero. No es por ahí. El tema es que me preocupa aún siendo extranjero, siendo mexitico, lo sabemos. La semana pasada y la antepasada empecé a ver mucho acribillado, tal, 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 tal. Mucha noticia. La nota roja, ¿no? Me preocupé, honestamente, me preocupé. Y ahorita que leí esta nota decidí por eso hacer un video relacionado a esto. Y quisiera de hecho aprovechar para preguntarte a ti que me ves en este video, que comentes, ¿qué opinas? ¿Cómo está el rumbo del país? Tal vez tú no fuiste de estos mil encuestados. Pero ¿tú qué opinas? ¿Muy bueno y bueno? ¿Muy malo y malo? ¿O regular? Me di a la tarea. Gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, me di a la tarea de identificar muy rápidamente problemas, así puntuales, de enero a la fecha, enero, febrero, marzo y abril, en cuestión de inseguridad. Y es que, en enero, por ejemplo, un hombre fue asesinado en un centro comercial en San José. La policía arrestó a un sospechoso poco después. Perfecto, bien ahí. En febrero, una turista española fue asesinada en Tortuguero. La policía arrestó a un sospechoso en relación con el crimen. Esto me encanta, que hay una resolución o al menos, este... La policía actúa. Esto acá en México no se ve, amigos. Aquí hay asesinato. La policía no mete las manos en lo absoluto. El ejército, la Guardia Nacional y toda nuestra Fuerza Armada. Es muy raro. Sí pasa. Sí pasa también. Pero es muy, muy raro. Y aquí, las dos notas que leímos, una en enero y otra en febrero, las más relevantes, pues fue la policía que arrestó a un sospechoso. Fíjate, en marzo, una banda de ladrones fue detenida después de robar varias casas en la zona de Santana. Y en abril, un hombre fue asesinado en un centro comercial en Heredia. La policía está investigando el caso. Así las cosas. Y es que estas son solamente algunos, ¿no? Algunos de los sucesos que han ocurrido en Costa Rica en los últimos 90 días. El gobierno, pues, ha implementado y se sabe que todo gobierno va a querer lo mejor para su pueblo. Por ejemplo, quiero pensar, quiero pensar que el señor Chávez y toda su comitiva, toda su mesa de trabajo de seguridad, pues está trabajando en medidas nuevas, estrategias nuevas para que los chicos se sientan otra vez seguros. Y que no solo se sientan y lo perciban como tal, sino que la estadística así lo sea. Mis hermanos, un video totalmente diferente. Perdón por mi voz otra vez. Una voz ahí medio aguardientosa, ¿no? Parece que estoy crudo. Que traigo una goma, madre. No, no, no. Olvídelo. No tome casi que ni nada. Una alergia ahí medio fuerte. Les abrazo. Estoy buscando un contenido distinto. Espero lograrlo. Estoy buscando darle la vuelta. Este, seguiremos hablando de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, de México. Pero tal vez con un giro muy diferente. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides compartirlo con tus amigos. Comenta aquí abajo también qué opinas del tema de la seguridad de este país. Y si eres tico, evidentemente. Me encantaría leer cómo te sientes. ¿Te sientes seguro en Costa Rica? Fíjate, un dato también que leí. Desde el 2018, el tico no se sentía tan inseguro, ¿eh? Como hoy en día. Un dato también a evaluar. Yo soy César. Pura vida. Pura vida. Gracias por ver el video.